Hola amigos y colegas radio aficionados, soy Sergio, Charlie Delta, Teres, Sierra, Kilo, Quebec, los invito a realizar un maravilloso viaje. Acompáñenos a realizar mantención del un repetidor de UHF de la Charlie, Echo, Teres, Alfa, Alfa. Voy a lanzarlo SK a medio camino de un saldo aquí, para hacer mantención del repetidor de UHF. Está complicada su vida, la pandemia está pasando la cuenta chiquita. El próximo a la cumbre. El de arriba. El de arriba. El de arriba está la laguna Cárez. Vamos a pegar la subida a Chile. Vamos a pegar la subida a Chile. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Muy bonita piscina! Casi todas las casas tienen piscina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!